No sé qué vamos a hacer, si no quisiste mi querer No sé qué voy a rogar, tampoco voy a llorar No sé qué te voy a hacer, si no me quieres No sé qué te voy a hacer, si no me amas No sé qué te voy a hacer, si no quisiste mi querer No sé qué amor sincero, cómo el mío lo encontrarás No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.